En este video te mostraremos cómo utilizar la calculadora gráfica DESMOS para crear una escalera mecánica en la que puedes colocar una imagen de una persona u objeto para que suba y baje por ella. Empecemos por ver la función escalón que define los peldaños de la escalera mecánica. Una función escalón tiene una gráfica que parece un peldaño de escalera similar a este. Es una función porque pasa la prueba de la línea vertical. Al ir del final de un escalón a otro, solo hay un valor y para este valor X que pasa la prueba de la línea vertical, el punto final aquí es un círculo abierto, mientras que el punto final aquí es uno cerrado. El resto de la gráfica consiste en una serie de segmentos de recta paralelos. Este primer escalón de la función forma parte de la gráfica DEI igual a cero. Si limitamos el dominio como se muestra, obtenemos el escalón. Lo mismo ocurre con el siguiente escalón. Es una gráfica DEI igual a 1 con restricciones en el dominio, y así sucesivamente para los otros pasos. Una forma abreviada de escribir esto en notación de función es utilizar la función suelo, que encierra X entre estos paréntesis especiales. Así es como funciona la función suelo. Para cada valor de entrada de X, redondea hacia abajo al entero más cercano. Así que para valores de X entre cero y uno, pero sin incluir uno, el valor de salida se redondea a cero. Y esto crea el primer paso en nuestra escalera. Para valores de X entre uno y dos, pero sin incluir dos, el valor de salida se redondea a uno. Y esto crea el segundo paso en nuestra escalera. Si continúa de esta manera, terminas creando los otros peldaños de la escalera. Ahora ves por qué los corchetes que rodean X solo tienen la pieza inferior. Ese es el símbolo para el valor suelo de la entrada. Hay una función techo correspondiente que utiliza un tipo diferente de paréntesis. Este es su gráfico. Con la función techo, el valor de entrada se redondea al siguiente valor entero. Tanto la función techo como la función suelo pueden utilizarse para generar funciones escalonadas. Más adelante describiremos cómo las calculadoras gráficas como Desmos tienen nombres específicos para estas funciones. Por ahora utilizaremos la función suelo. Para hacer que la función escalón se parezca más a un peldaño de escalera, usa una función lineal para la diagonal. Aquí tenemos una gráfica de Y igual a X. Ahora solo tenemos que desplazar la función lineal horizontalmente una unidad. Aquí está la ecuación ajustada y la gráfica actualizada. ¿Ves cómo la gráfica de la función lineal se alinea con la función escalonada para formar una especie de escalera? Pasemos a Desmos para crear nuestra escalera mecánica utilizando estas funciones. Para seguirnos, veadezmos.com calculadora barra invertida. Para graficar una función techo, introduce CIL con X entre paréntesis. Verás la función escalón que redondea hacia arriba. Para introducir una función suelo, introduce FLOR con X entre paréntesis. Verás la función escalón que redondea hacia abajo. Esta es la función con la que trabajaremos. Primero, querremos restringir su gráfica al primer cuadrante. Observa los cambios en el dominio de la función. A continuación, vamos a graficar la función lineal. Ya tenemos nuestra escalera. Pero, ¿cómo podemos convertirla en una escalera mecánica que se mueve? Bueno, matemáticamente, el movimiento se llama traslación. Exploremos la traslación de una función. Supongamos que la gráfica de una función, f de X, tiene este aspecto. Para trasladarla en la dirección X positiva, entonces cambia el valor de entrada como se muestra. Esto funcionará con cualquier función y cualquier valor de A. Para trasladar la función en la dirección Y positiva, entonces cambia el valor de salida como se muestra. Esto también funcionará con cualquier función y cualquier valor de A. Como se puede ver, la traducción combinada se parece a un paso de escalera. Ahora, podemos utilizar esta idea con nuestro gráfico Desmos. Cambia la función floor añadiendo un parámetro. Ah, crea un deslizador para A. Establece el rango para A de 0 a 15 en incrementos de una décima. Cambia los valores de A y podrás ver tu escalera mecánica en acción. Si pulsas el botón de reproducción situado junto al deslizador, verás cómo tu escalera mecánica sube y baja continuamente. Como toque final, vamos a añadir una imagen y ponerla en el escalón inferior de la escalera mecánica. Importaremos una imagen prediseñada de Papá Noel, pero puedes utilizar cualquier imagen que desees. Para importar la imagen, haz clic en el signo Más y selecciona Imagen. Una vez importada la imagen, puedes cambiar su tamaño. No te preocupes por moverla a una posición. Eso lo haremos matemáticamente. Haz clic en los metadatos de la imagen. Busca donde dice Centro. Cambia las coordenadas a lo que ves aquí. Esto coloca la imagen de Papá Noel justo en el escalón inferior. Ajusta las coordenadas si es necesario, pero asegúrate de incluir la variable A para las coordenadas X e Y. Ahora, cuando pulses el play en el deslizador, verás a Papá Noel subir y bajar por la escalera mecánica.